Hola, hola, bienvenidos. En este día quiero hablarles sobre este perfume. Recuerdan que yo subí el video donde estaba mostrando todos los productos de la marca Pacífica. Esta es una marca que los perfumes son naturales, son veganos, cruelty free, que quiere decir que no maltratan a los animales. Y entonces compré varios perfumes y le dije que luego a mente iba a estar hablando sobre cada uno. Este es el que se llama Tahiti Gardenia, es de la marca Pacífica, muy bonito. Aquí bien claro dicen que son veganos, que no maltratan a los animales, ahí están los símbolos, que son veganos, que reciclan. Ahí se pueden ver toda la información del perfume. Entonces este perfume viene en este formato, este es de 30, perdón, de 29 mililitros, una onza. Viene así, lo voy a sacar de la caja. La cajita tiene un mensaje acá arriba. Es como un mensaje, es como un pequeño pensamiento de una persona, no sé, Jim D. Bufflett, es el nombre. Pleasure is the flower that passes, remembrances, the last perfume. El placer de las flores al pasar recuerda un perfume de larga duración. Eso es lo que dice. La botellita es así, bien sencilla, no me gusta mucho la botellita, obvio que no. El empaque por dentro es de esa manera completamente verde y los diseños están bien bonitos, bellos el diseño. La botella pues obvio no me gusta mucho, me gusta así el diseño que tiene aquí, lo estoy acercando para que lo vean mejor. El diseño que tiene la botellita no es sticker, es pegado en la botellita. No se siente que sea un sticker porque yo lo veo que se siente a relieve. Viene así, no tiene tapón como pueden ver porque este perfume simplemente tú lo aprieta y va a salir el perfume. La botellita no me gusta mucho, es bien sencilla, me hubiera gustado que fuera más elegante. Me lo voy a echar aquí en la mano el perfume, más elegante. Ellos utilizan alcohol de aceite de coco, usan aceite de coco y usan alcohol de caña, usan un alcohol orgánico en otras palabras. Este se llama Tahiti Gardenia, huele a gardenia pura, exquisite, para mí es una exquisite, una fragancia floral completamente. Seguimos por aquí, este perfume pues le dije que huele a gardenia completamente, se queda con el olor a gardenia. Al principio sale fuerte pero luego va transicionando a una gardenia suave. Pero sigue teniendo ese olor a gardenia, tiene gardenia, tiene jazmín, naranja dulce y hojas de té. Ese toque de hojas de té y gardenia es el que da ese toque de un floral blanco. Cítrico, cítrico, un poquito, casi ni se nota. Más se nota la gardenia, me encanta este perfume. Y es un perfume como aceitosito, tiene como aceite, aquí se siente. Nunca lo frotes de esa manera, simplemente quiero mostrarles que es un perfume en aceite. Porque este perfume es hecho en aceite. Dice que es un perfume que es inspirado en el tiempo vintage. Es gardenia, tiene jazmín como le dije, la flor de naranjo. Tiene hojas de té, tiene ylang ylang que en el otro lado no, dice que tiene ylang ylang. Y está inspirado en la flor de Tahiti, una flor sagrada de Tahiti, que es el símbolo del amor, la unidad y la gracia. Todos los perfumes de ellos son hechos a mano y utilizan el mejor alcohol de grano. Ellos no utilizan alcohol de los otros, sino es un alcohol de grano, un alcohol vegetal, en otras palabras. Ellos son 100% veganos, son cruelty free, que significa que no maltratan los animalitos en ningún aspecto. Ellos, sus empaques son reciclables y están hechos en Estados Unidos.